Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a comentar una serie de noticias sobre nuestro querido país vecino de Argentina, ya que este país ha estado sufriendo una serie de crisis económicas a lo largo de los años. Les comento que este país lleva más o menos una década perdida en cuanto a crecimiento económico. El país no crece producto en varias causas debido a lo que es su enorme estado y su inmenso gasto público, un estado que no puede permitirse a Argentina y un estado que cada día crece más, necesita más recursos y los argentinos se quedan sin dinero en los bolsillos para mantener un gigantesco estado. Pues resulta ahora que el presidente Alberto Fernández está desconectado totalmente de la realidad argentina y ha dicho que la cuarentena total que tiene Argentina, que es una de las más largas del mundo, al igual de lo que fue Perú, va a extenderse hasta mediados de julio. Esto es una desconexión de la realidad total. ¿Por qué? Porque si tú vas a ver, por ejemplo, noticias de Argentina o ves la realidad que hay en la calle Argentina, ves que muchos negocios argentinos no pueden mantenerse. Están cerrando, están dejando de comer, hay crisis, la gente ya no puede resistir una cuarentena más y su presidente en vez de dar marcha atrás y saber que su gente está sufriendo, se está muriendo de hambre, endurece más la cuarentena, sobre todo para lo que es su capital y la zona de Buenos Aires. Así que voy a comentar todo esto en profundidad y vamos a ver qué está pasando con nuestro querido hermano país Argentina. Pues esto es lo que está pasando con Argentina. Tres meses después de la cuarentena, Argentina enfrenta una tormenta perfecta. ¿Por qué el artículo dice que enfrenta a Argentina una tormenta perfecta? Pues se juntan varios matices que hay que comentar. Primero, antes de la cuarentena, antes de que llegara todo este virus chino nuevo, Argentina estaba sufriendo una crisis económica debido a que entró en default porque no puede pagar su deuda y están volviendo a reestructurarla una vez más, o sea, está pidiendo más tiempo para poder pagar esta deuda. Luego estaba teniendo una crisis inflacionaria porque este país tiene más de un 55% de inflación anual debido a que su banco central imprime mucho dinero y por lo tanto destruye el dinero de la gente, ya que lo hace valer menos porque nadie quiere dinero que se crea de la nada porque no tiene valor. Producto de todo ello que he comentado, se suma una nueva crisis más, la crisis de esta enfermedad china, ya que esta enfermedad obliga a este país a asumir una cuarentena. Pero ¿cuál es el truco acá? Muchas veces se ha puesto Argentina como un ejemplo de lo que es la cuarentena. ¿Por qué? Porque Argentina está teniendo muy pocos casos registrados, pero esto tiene también una trampa. Por ejemplo, a diferencia de Perú, Perú es uno de los, un segundo país creo que tiene más testeos, aunque sean testeos rápidos, de lo que es esta enfermedad. Y Argentina es uno de los que menos tiene, no solo en América, sino en el mundo. Por lo tanto, no sabemos las cifras reales de Argentina, ya que hace muy pocos testeos y no sabemos la realidad que se puede esconder detrás de esas cifras. Esto lo comentó muy bien su ex candidato presidencial, José Luis Esper, un liberal clásico. Y pues, ¿hasta cuándo ha alargado la cuarentena su presidente Alberto Fernández? A punto de cumplir 100 días de confinamiento este domingo y con un aumento exponencial de los casos de la enfermedad, en los últimos días el gobierno argentino decidió endurecer aún más la cuarentena a partir del próximo lunes y hasta el 17 de julio en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana donde viven 15 millones de habitantes y que se ha convertido en el epicentro de la pandemia con el 90 por ciento de los contagios. Debido a que están aumentando los casos, debido a que se están haciendo más pruebas de la que se estaban haciendo, el gobierno ha decidido muy por el contrario, en vez de aflojar la cuarentena, la está llevando al extremo. La Argentina no aguanta más. Esto es una situación caótica porque no se sabe hasta cuándo va a aguantar este país, ya que el gobierno está desconectado de la realidad, como digo, porque no entiende que la gente ya no puede estar en cuarentena, no sólo por el tema psicológico que importa, porque importa la salud mental de las personas que puede llevar a casos extremos, incluso de quitarse la vida, sino la situación económica es insostenible. Esta cuarentena es insostenible. Y qué bueno que en Perú entendimos que la economía se estaba destruyendo y que la economía no sólo son números de empresas, sino la economía, los números de la economía es la gente. Eres tú, eres, soy yo. Por lo tanto, al alargarse la cuarentena está destruyendo aún más la alicaída economía argentina. Y Argentina, como digo, ya venía mal. Por ejemplo, la empresa Latam de vuelos comerciales dejó el país y dejó a casi mil setecientas personas sin empleo, mil setecientas familias que no van a poder mantenerse en un tiempo crucial. Y en un anterior video de este canal vimos que Latam se fue de este país, ya que el gobierno y los sindicatos querían que se le pague el 100% del salario a todos los empleados. Pero esto no era posible, ya que la empresa estaba en pérdidas, estaba acogiéndose un régimen de quiebra y era imposible. Por lo tanto, había que bajarse los sueldos para mantener el empleo. Esta era una medida mala, pero era necesaria para mantener el empleo. Esto cualquier persona que sepa economía y ustedes también lo entenderán, pero su presidente no lo entendió, sus sindicatos no lo entendieron y por lo tanto la empresa tuvo que irse del país. Y Argentina se confirman 23 muertes más y 2.401 infectados en las últimas 24 horas. Esta noticia del 27 de junio. Como vemos, su curva de contagios está aumentando, como vemos más, y ya van cada día se descubren más y más casos. Esto es lo que digo. Argentina no está haciendo tantos test como lo hizo por ejemplo Perú y se están descubriendo cada día más casos. Y no sé hasta cuándo puede durar esta cuarentena. Lo que sí sé es que la cuarentena debe terminar ya y dejar que la propia gente se cuide sola. Dejar la libertad individual para que la gente pueda velar por su propio cuidado en vez de que el gobierno agarre de estúpidos a los argentinos y les diga qué deben hacer y qué no deben hacer. Así que, por ejemplo, acaba de salir una polémica más. A pesar de todo lo que he dicho y que Argentina se está cayendo prácticamente a pedazos, ha salido una nueva polémica más. Un llamado dólar terrorista. Para esto, mira, yo no soy un experto en tema argentino, pero sí más o menos conozco un poco el tema. En Argentina, debido a los controles que hay para comprar dólares, ¿por qué? Porque la moneda argentina, como tiene tanta inflación y como su banco central imprime tanto dinero y esto destruye el dinero, el poder adquisitivo de la gente, los argentinos se refugian en los dólares, ya que su moneda no vale. Y el gobierno sabe esto y quiere que los argentinos se queden en el peso argentino para que no compren dólares, porque esto devalúa aún más la moneda. Así que ponen controles para que la gente no compre. Pero uno de estos controles el gobierno lo está saltando. ¿Por qué? Porque había un polémico dólar terrorista. Hay muchos tipos de dólares. Hay dólar solidario, dólar campo, etcétera. Ahora en Twitter, esto no es oficial, en Twitter hay una broma llamada dólar terrorista. ¿Y esto qué tiene que ver? Acá lo leo. El Banco Central de Argentina efectuó el pago del impuesto solidario que el gobierno creó para agravar y desalentar la compra de dólares a los descendientes de desaparecidos y personas que hayan recibido indemnizaciones por ser reconocidas como víctimas del Estado. O sea, un grupo de personas que tienen parientes que sufrieron desapariciones, ya no van a pagar este impuesto que el gobierno ha puesto. Lo siento, pero es muy surrealista todo lo que estamos viviendo en lo que es Argentina. La mal llamada Argentina, porque incluso los liberales argentinos la llaman Peronia, por lo de que es Perón y el peronismo. Pero me lamenta mucho y me siento muy triste al ver la cantidad de noticias malas que tenemos de Argentina, porque es un país que yo quiero mucho y quiero mucho a su gente, pero cada día salen noticias más y más malas. Por ejemplo, la Argentina, entre los países del mundo que más restringen la economía y la movilidad personal para combatir este virus. Pero es el país que está obteniendo ahora mayores resultados producto de hacer una cuarentena más rígida y sobre todo de no tener tantos testeos. Acá les voy a dejar el artículo de Infobae, por supuesto, que es una revista argentina online, que la van a poder ver en los comentarios. Y solamente en el primer trimestre, contando enero, febrero, marzo, la economía argentina cayó 5.4. En marzo fue cuando inició la cuarentena. ¿Cuánto va a caer nuestro querido país amigo Argentina durante todo lo que hemos llevado de cuarentena? Si Perú cayó 40%, no me quiero imaginar cuánto va a caer Argentina. Solo pido a los argentinos que sean muy fuertes y sobre todo intenten comprar dólares, porque la crisis que se va a venir va a ser tan fuerte que no sé hasta qué lado va a llegar. Y último, el caso de Vicentín. También dentro de todas estas medidas también está lo que es la expropiación de esta empresa Vicentín, que es una empresa que el gobierno ha querido expropiar. Les voy a dejar las 10 claves de todo esto para que ustedes lo puedan leer, sobre todo lo pueden encontrar en la caja de comentarios. Entonces hemos visto, hemos repasado la actualidad argentina porque me parece de suma importancia recordar, sobre todo a los hermanos peruanos, que siempre pueda haber casos en los cuales podemos decir, inspirarnos y decir, mira, este no es el camino. El estatismo y confiar en los políticos, nuestro dinero nunca es la solución. Debemos quitarle dinero a los políticos para que dejen de hacer lo que ellos quieran con el dinero de la gente, porque el dinero de la gente es de la gente y no se debe quitar con impuestos, como pasa en Argentina y como pasa y está pasando en Perú. Espero les haya gustado este video, les haya gustado la explicación. Y a partir de ahora voy a abrir un Patreon, lo van a tener en los comentarios. Para qué quiero, necesito sus donaciones para poder tener y para poder comprar un mejor micrófono para el canal. Para eso voy a pedir su apoyo voluntario, por supuesto, para que así puedan ustedes ayudarme y poder tener un mejor micrófono para el canal. Y ahora sí, espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.